Caminando por Avenida Pedromont, aquí está la Escuela Italiana, está toda la pavimentación nueva, ella termina con buen tramo. Aquí está la Escuela Italiana, ahí está el piso. Qué bueno, algo que quede bueno, que se ve que no es baldosa, que no es resaladizo. Esto va a durar por lo menos, se cacha que va a durar, y no es resaladizo, tiene buen agarre, uno puede caminar nomás, y al frente falta que termine. Y esto para los menos válidos, para que toquen con el bastón y vayan caminando, en línea recta, y aquí la curva, para cruzar. Qué bueno. Y aquí, me hizo esto. Le aprecio en un albuelito. Y este, este colegio, ¿cómo se llama? ¿Este le hizo? Ah, este es el... Es la Escuela de Grecia, ahí está la que está. Voy a dejar acá la de Miri. Es caro este. Ay, loco, este es gratis, pero es que es caro. La Escuela Italiana es la que está allá. Esa es cari, sí. ¿Cuál es el seminario? A ver. El seminario, la hija de mi colega va en el seminario, obviamente que el papá le paga la... Sale 350 dólares.